Música Es pasión, la mirada universitaria del deporte. Desafiando la naturaleza, el deporte al límite. Música Hola, estamos en Infinite Ride, en la ciudad de Pérez, a 20 minutos de Rosario. Es un complejo para la práctica de deportes acuáticos. Música Música Infine Ride es un complejo donde se puede aprender wakeboard o esquí. Se puede tomar clases, se puede venir una tarde y aprender directamente y empezar a conocer un deporte nuevo. Música Música Hay para hacer slackline, hay siempre también la posibilidad de tirarte al agua, disfrutar. Tratamos de que todos se animen y aprendan este nuevo deporte porque es para eso, o bien simplemente venir y disfrutar del aire libre, ¿no? Música Música Pero bueno, simplemente acercarse, animarse y venir y disfrutarlo, ¿no? Un traje de baño y ganas de pasarla bien, nada más. Música Música Hoy viene gente de Córdoba, por ejemplo, hay un grupo muy grande, bueno, de Buenos Aires, de Corrientes, de Paraná. La verdad que viene gente de todo el país, se acostumbra a viajar mucho y conocer otros parques en este deporte. Música Música En sí es un deporte muy libre, que se puede, cada uno lo disfruta como quiera. Tenemos gente muy grande que viene y pasea y disfruta una tarde y después tenemos chicos más jóvenes que tratan de progresar y empezar a participar justamente en las competencias y sacar lo que nosotros decimos trucos, que bueno, son spins invertidos, que son distintas destrezas, digamos, airtricks, que son movimientos en el aire, que justamente son figuras que se forman y eso tiene una puntuación después. Música Pero bueno, es un deporte, cada uno lo puede disfrutar, no es necesario tampoco tener que sacar trucos, pero cada uno se divierte como le guste. Música Esto fue el torneo nacional de Weyborg en Infinite Ride. Terminó Desafiando la Naturaleza Es Pasión es un programa sobre el amor y el valor del deporte argentino con una perspectiva federal, integral y diversa. Arrancó súper ofensivo el equipo, calculo que en cualquier momento viene el primer gol. El programa reúne un conjunto de micro formatos que abordan el deporte desde distintos ejes temáticos. A lo largo y ancho del territorio argentino, los deportistas y su entorno comparten su experiencia. Nos cuentan sus historias y anhelos. Lo que voy a hacer es un rondó doble fli mortal atrás. Estamos en el Cerro Otto, San Carlos Bailoche. Es Pasión se realiza entre más de 40 universidades públicas del país. Desde los centros de producción audiovisual de cada universidad se produce, registra y edita cada micro formato bajo una lógica de producción colaborativa y en red. Chau, gracias. Es Pasión, la mirada universitaria del deporte. Música Fuera de campo, el detrás de escena de las competencias. Soy Reynaldo Oscar Ruiz. Ayer cumplí 65 años y estoy encargado de todo lo que es fútbol de este hermoso club. Tiro Federal de Vallablanca. Música Bueno, en el club yo hice el primero de abril 20 años que estoy. Este, vine acá al club como, como canchero, digamos. Estaba encargado de todo lo que era cortar el pasto, todo en toda la institución. Después, a medida que fueron pasando los años, fueron pasando directivos. Y me fueron sacando trabajo porque ya uno se ponía grande. Me quedé con lo que es fútbol, nada más que fútbol. Música Y bueno, un día de trabajo mío es, después del partido, limpiar todo lo que es tribunas, pasillos, baños. Juntar todo lo que es girasoles, papeles. Después tengo, no toda la semana, por supuesto, un desmalezado contra el paredón perimetral de la cancha y en el invierno no, pero en el verano, una vez por semana se corta el pasto, el césped. Con el trator se corta el césped. Música Ya de por sí misma, esta cancha tiene un piso muy lindo. Y siempre me gustó que la cancha esté impecable, como está ahora. Música Y se marca, por supuesto, la marco para los partidos. Pongo redes, banderines, camillas. Queda todo impecable para el partido. Música Colaboro mucho con las otras actividades, su comisión del fútbol menor infantil, handball, hockey, volei, para cocinarles y eso. Música Bueno, señores, esto ha sido un día laboral mío. Muchísimas gracias por acompañarme, dedicándome al Club Tiro Federal de acá, de la ciudad de Bahía Blanca. Muy amable, nos vemos. Música Terminó Fuera de Campo. A continuación, en Cámara Lenta. ¿Estás viendo? Es pasión la mirada universitaria del deporte. En Cámara Lenta. Técnicas secretas de los deportistas. Música Hola, yo me llamo Lucas Navarro, y hoy les voy a presentar un ejercicio de gimnasia artística masculina que estuve practicando y esperé para mostrarles a ustedes. Lo que voy a hacer es un rondó doble fli mortal atrás. Veámoslo. Música Para saber hacer un rondó doble fli mortal atrás, hay que tener en cuenta la postura del cuerpo y la técnica de cada ejercicio por separado. Música Es muy importante cómo colocamos las manos y que los pies deben caer juntos, dando impulso para poder realizar otro ejercicio. En este caso, sería un doble fli. Las piernas y brazos deben estar estirados y la caída tiene que ser con los pies juntos, dando el empuje para hacer un salto en extensión, agrupando el cuerpo y girando hacia atrás. Música Por último, pero no menos importante, es hacer una caída en postura, ya que previene lesiones y de esta forma culmina el ejercicio deseado. Música ¿Te gustó? Lo sabía. Bueno, yo les voy a dar un consejo porque esto no es muy fácil como parece. Hay que practicar mucho y nunca desalentarse. Y esa es la forma en que yo pude lograr esta ejercicio. Y también les quería decir algo que lo estuve pensando mucho, 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 que es el que aprende a no bajar los brazos está listo a levantar la copa. Terminó en Cámara Lenta. A continuación, referentes. Referentes, el deportista y sus ídolos. Música Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Fanny, soy entrenadora del equipo Belgrano. También quiero contarles que soy dirigente de la Liga Chiojana de Fútbol Femenino. Quiero comentarles un poquito mis tres referentes del fútbol femenino que influyeron en mi paso de entrenadora. La primera es Marta da Silva, es una jugadora a nivel mundial. La segunda, Mariana Funes, mi entrenadora personal que me enseñó todo lo que sé y lo que voy aprendiendo día a día. Y la tercera es la referente Chiojana del fútbol femenino que dio un paso muy importante en 1970. También quiero comentarles que ese año fue muy importante para el fútbol femenino, dado que fue el primer mundial del fútbol femenino. Nosotros tenemos el placer y tengo el placer de conocer a la Negra Andrada que participó y llevó a la Argentina en lo más alto en esa época. También se ha sumado a ella Pelusa Cáceres. Así que bueno, son nuestras dos referentes Chiojanas y tenemos el gusto de que sean nuestras. Así que bueno, no tengo mucho más que contarles. Nos vemos, sigo entrenando con las chicas. Hasta luego. Terminó. Referentes. En Es Pasión, los deportistas argentinos son protagonistas. Todo el deporte con diversidad de voces, experiencias y paisajes. Hola, me llamo Araceli y juego al fútbol en el Sociedad Luxte Rosario y este es mi club. Más de 40 universidades públicas, a través de sus centros de producción audiovisual, realizan Es Pasión, la mirada universitaria del deporte. Desafíos. A todo o nada. Este que están viendo acá es Carlos. Tiene 23 años, es capitán del Deportivo Malvinas y hoy lo vengo a desafiar al fútbol callejero. La verdad, lo estoy viendo entrenar y no supone un gran desafío para mí. Puede que juegue al fútbol, pero de fútbol callejero creo que no sabe nada. Creo que lo voy a llenar de caños hoy. Él es Marcelo, jugador de fútbol callejero. Y hoy acepta el desafío. Lo veo entrenar y pienso que no me va a costar para nada. Vamos a ver lo que tiene. Además vino acá, a mi cancha, a mi lugar de entrenamiento y no tengo dudas que lo voy a pasar por encima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un gusto amigo, estuviste muy bien Pero practicamos un poquito más que te gané Bueno, me ganaste pero te comiste cañuelas Terminó Desafíos Esto fue todo por hoy Les esperamos pronto para mucho más de Es Pasión Gracias por ver el video